La propuesta que se plantea desde la Facultad es generar actores facilitadores para la economía social y el desarrollo local. No es necesario que lo cursen personas con título terciario o universitario, sino que está abierto a toda la comunidad, a actores comunitarios, a facilitadores del desarrollo local, a personas que ocupan espacios claves en el municipio, como también así en las distintas vecinales, cooperativistas, mutualistas y todos los agentes que pertenecen a esta rama de la economía que tiene una visión más social, basada en la fraternidad, la reciprocidad y principios que escapan un poco al egoísmo de mercado. Por lo cual hay un esfuerzo muy grande desde la Facultad, desde mediar pedagógicamente un conjunto de materiales, como también así de los profesionales, para inmiscuirse en las problemáticas específicas de estos actores de la economía, que son actores diferentes porque plantean una ideología diferente, porque tienen una concepción de trabajo y de organización distinta, donde se intenta respetar su identidad, pero también se intenta revalorizar cuál es su rol para la construcción del desarrollo local, pensándonos ya más desde el bienestar social y no solamente desde la única visión del crecimiento económico. Creemos que las cooperativas, las mutuales y las entidades de la economía social forman un conjunto de valores, de principios, de redes, de comunicación y de cooperación que hacen al desarrollo mutuo, especialmente en espacios donde el mercado no se incorpora porque no da rentabilidad o si da rentabilidad no es la deseada, pero se dan espacios para generar vínculos que terminan construyendo seguridad laboral, cierto bienestar y protección entre los propios trabajadores que desde la Facultad de Ciencias Económicas lo vemos positivamente y que creemos que hay que incentivar. ¿Cuál es la modalidad de inscripción para aquellos y aquellas interesados en poder participar de esta instancia y cuál sería el mes de inicio de esta actividad? En principio las inscripciones estarían abiertas hasta el fin de febrero del próximo año, ahí los potenciales ingresantes a este trayecto de extensión van a poder dar sus datos, la articulación comunitaria que generan las organizaciones sociales a las que pertenecen como también así se les pide una breve descripción de cuál es la motivación por las cuales se inscriben en este trayecto. Generalmente el cupo que estamos contemplando es de 50 miembros. Música